Buenos días, buenos días. Acompañando a los regidores. Bueno, estamos en estos momentos en el centro de salud de Mala, donde vamos a ver el tema de la planta de oxígeno. Esperamos tener algunas declaraciones. Aquí están los regidores de la municipalidad provincial, que están consultando cómo está la planta de oxígeno. Vamos a ver si tenemos algunas impresiones. Está por acá. Regidor, ¿cómo está? Buenos días. Sí, ¿cómo está? Un gusto verlo aquí en el distrito de Mala, recorriendo aquí el centro de salud. Hemos venido justamente con cuatro regidores provinciales, a propósito de beneficiar en sitios. ¿Los están prohibiendo por aquí algunas declaraciones? Ahorita lo puedes entrar. Ahorita van a ser y ahorita sí, normal. ¿Ya? Ya, ya. Ahorita sí, normal. Afuera de... ¿Qué? ¿Están los regidores? Ya. Salud, sí. Claro. Ahorita normal. No, no, no. Saludos para Leruzca, Adriana Salas. Vamos a ver si tenemos algunas declaraciones de los regidores aquí en la parte de afuera. Dime, ¿no se puede filmar, me dice? Sí, no. Acá el señor me dice que no se puede filmar. Lo que es el público, ya han firmado. No, escúchame, es el público. No, no se tiene un centro que da privada. No, ya sé, pero es un centro de salud en el que ha recibado. Es un centro de salud. No, 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 no. Lo que están trabajando, no. Pero esa parte es... Ya lo digo. En referencia, si la entrevista, ahí no puedo producir la misma, no hay problema. No, no hay problema. No, no hay problema. Vamos a levantar hasta acá. No. No, no hay problema. No, no hay problema. No, no hay problema. Ya. No, no hay problema. Dicen ustedes como regidores, vienen por ver, por ver, por ver, por ver los problemas del pueblo. Eso es el objetivo, ¿no? Nosotros, los votantes, no, lo consideramos, claro. No hay problema también. Ponganlo en la acción de la persona que está aquí en la raíz. No se le ha negado el servicio de los blancos, han ingresado, han pasado, han tomado cosas, todo esto ok. Claro, tampoco, tampoco, no sé, el problema es, ya grabó, todo está bonito, todo está bajado, pero el problema es que 30, tampoco nos pueden ingresar. Si no tenemos, 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 si no tenemos. Pero si no queremos saber a la población, ¿por qué hasta la gente no ha visado la plata y los bichos? Si, han venido los residuores, que es la mayor información que puede dar la ciudadanía de la casa. Por eso, se le da la directora de... Yo entiendo, yo no entiendo su trabajo, y usted conoce su trabajo, en la casa. Pero usted no puede decir, yo no tiene un licitólogo público, que ya tiene una plaza, ya firmaron. ¿Eso es dónde? Nada. Por eso se fue... No tendría que ser decir que ya firmaron una entrevista. No estamos, al señor. No estamos interrumpiendo el trabajo de las personas, en el cual estamos agradecidos, más bien con el trabajo de la agresa. Porque no estamos de acuerdo con las condiciones que están trabajando, que no tenemos también. Ese problema nos vemos en el tema de la generación, con el tema del generador. ¿En qué ha cambiado? Nada. En Buhano, ustedes que son compañeros, yo quiero mencionarles. y lo voy a indicar a los residuos que conozcan, que están fundas de dios en la calle con plena calor, no hay ni siquiera una sombría. ¿Dónde están los directores? ¿Dónde? Me duele. Hablo con los vecinos, madres con niños de dos o tres meses, sentadas en plena calor. ¿Qué? ¿Les necesita mucho dinero para poder hacer una sombra ahí? ¿Qué necesita mucho poner con los profesionales a quien también? Esa es una realidad. Ya hemos tenido experiencia primera ola, experiencia segunda ola, y en la tercera ola estamos en las mismas acciones. Es sabido que muchos profesionales han salido intentados, no podemos sacapar el sol con un dedo. ¿Dónde están ustedes? En la parte administrativa que deberíamos estar con poder o la paz, dando el ejemplo, como líderes, como jefes, atendiendo. Muy rápido. Yo tengo un familiar que trabaja en el centro de salud. Hoy día, mañana, otra vez. Y no se quejan, porque tiene voluntad de servicio. ¿Y los jefes dónde están? En el tema de emergencia deberíamos estar todos. Nosotros de acá nos vamos a trastornar a Buhamas para ponerle una sombra. Y mucha gente podrá decir político. No es político. Son vecinos que no tienen nada que ver con el tema político. Sin embargo, ahorita están cavando para ponerle una pequeña sombra. Que de repente, para mucha gente dirá, esto es una sombra. Pero esa gente se lo hace con mucho cariño, con mucho afecto, y que va a servir bastante. No se puede tapar el sol con un dedo, doctora. No se puede tapar. Yo les agradezco a ustedes. Una vez más, doctora, lo conozco. Muchísimas gracias por su atención, como malena. También al caballero, que es de malo. Pero acá no podemos salir en defensa de algo, de un jefe, por decir no. No, porque yo también he tenido un jefe, que tengo jefe. Pero la realidad es la realidad. Disculpenme. En este momento, creesos, porque es un dolor. Bueno, nosotros trabajamos y estamos en dignidad como vecinos. Ya estamos poniendo una mayita a Rachel, ya estamos haciendo tal cosa. Estamos haciendo ante la ineficiencia de una institución que tiene dinero. No tuviese dinero, totalmente de acuerdo. En estado de emergencia hay dinero que se puede sacarte acá. Avance. ¿Quién les va a decir algo? Lo vamos a aplaudir, lo vamos a ayudar y nos vamos a poner la camiseta. Pero sin embargo, no lo hacen. Es por eso que yo, por su medio, señor Luis, invito al director de la red, Chilca Mala, y a su parte administrativa, que se venga y se ponga los joveoles, porque él, antes de ser jefe, es médico. Y no lo hace. Ni primera ni segunda. Y la tercera, que no tiene personal, está reducido que lo haga. Y esto es un fastidio y es un pedido, como decir. En verdad, disculpenme. Pero que está bien. Y las condiciones, como podría haber, Luis, a los regidores, en las condiciones que ellos están trabajando. Como dijo hace un momento el señor Regidor, esto no es político. Esto es tener el lado humano, tener empatía. Como hace un momento lo escuché a la doctora María Eugenia decir. Y nosotros estamos tratando de que quieran llevarles un poquito de tranquilidad y que tengan un poquito de sombra. Pero es indolencia que hasta el día de hoy no funciona esta falta de oxígeno. Eso es lo que nos incomoda y nos duele. Porque realmente, el alcalde provincial, disculpenme la palabra y la expresión que voy a decir, es sinvergüenza. Que hasta la fecha no cumple con el funcionamiento. Hemos perdido seres queridos. Y todas las personas que hemos pasado por ellos sabemos el dolor. El dolor de perder a usted querido. Queremos seguir perdiendo por falta de oxígeno. No es justo, pues. No es justo. Nos duele realmente. Ahorita, como dice el señor Regidor, que no vamos a ir a Gujama, vayan a ver cómo está la prefectura. No tienen ninguna sombra, no tienen silla. Incluso ha llegado la municipalidad pidiendo que, por favor, vayan a apoyar, si quieren, con sillas o con toldos, para que puedan trabajar mucho mejor las personas de primera línea, que son los médicos, las enfermeras. Pero no se les da como una solución inmediata. Bueno, vamos a ver si tenemos también algunas declaraciones de algún regidor provincial. Hay un poco más sombra, me parece. Así que vamos a ir saliendo de obra y mayor tranquilidad. Regidor, bienvenido al distrito de Mala. Bueno, muy buenos días y aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo a todos los hermanos del distrito de Mala. ¿Qué se ha podido constatar el día de hoy? ¿Qué nos puede mencionar? Bueno, hemos venido hoy hasta el distrito de Mala a efecto de verificar que ya pronto ingrese en funcionamiento esta planta generadora de oxígeno en México. Ya vamos a cumplir un año, un año, que en asamblea de alcaldes se acordó la adquisición de una planta generadora de oxígeno medicinal para la zona norte de la provincia de Cañete, que comprende el distrito de Mala y distritos cercanos. Sin embargo, vamos a cumplir un año y hoy, hasta la fecha, Mala no tiene una planta generadora de oxígeno en funciones. Sin embargo, vemos a un alcalde provincial indolente que lo único que sabe es mentirle al pueblo, decir que ya pronto va a ingresar a funcionar esta planta generadora desde el año pasado. ¿Cuántas veces han ido moradores de acá de Mala a la domicilio provincial? El señor alcalde les prometió que en 15 días. Le hablo la última vez, que fue en el mes de octubre. Estamos en el mes de enero y todavía hoy Mala no tiene una planta generadora de oxígeno que sirva para paliar y poder, en cierta manera, combatir esta tercera ola que ya lo tenemos como es el COVID-19. Así que, vamos a llevar esta inquietud del pueblo de Mala en la próxima sesión del consejo a fin de exigirle al señor alcalde que de inmediato esta planta generadora de oxígeno medicinal entre en funciones. Muchas gracias. Estamos por aquí con la regidora de San Luis Valerio. ¿Cómo estás? ¿Qué hora? Te saluda Luis Vega. Gracias por acudir a nuestro llamado. ¿Cómo estás Luis? Mucho gusto. Bueno, también saludar a todo tu público que te sigue a través de las redes sociales y de tus programas. ¿Qué ha podido constatar el día de hoy? Bueno, lastimosamente hemos podido constatar de que esta planta se encuentra inoperativa tal y como lo veníamos viendo ya en las diferentes sesiones del consejo. Precisamente este tema ha sido tocado por no exagerar de repente unas 10 veces en las sesiones del consejo provincial a fin de que la población de toda esta zona norte de la provincia de Cañete pues también sea beneficiada con esta planta. Ya lo ha escuchado el regidor Frédito Oribio el 13 de febrero esta planta cumpliría un año desde que fue aprobado el acuerdo de consejo provincial y en la que los alcaldes de esta zona renunciaron a su presupuesto participativo a fin de poder beneficiar con balones de oxígeno y este elemento a su población. Pero vemos que en la actualidad pues esta planta está inoperativa el día de ayer el gerente de obras una vez más nos miente no solo al pleno del consejo sino a la población cañetana y nos dice que ya va a poner en funcionamiento esta planta no ha querido darnos fecha Pero los plazos establecidos ya se cumplieron ¿se van a tomar alguna medida legal? Así es Bueno, en este caso quienes tendrían que tomar las acciones serían la institución y los funcionarios Tenemos conocimiento también a través de audios que han sido difundidos por un programa en el distrito de San Vicente de que ya esta planta tendría ya un proceso de conciliación extrajudicial Entonces también nos preocupa es por eso que el día de hoy en realidad el motivo de nuestra visita es porque nos ha generado además de la indignación de que se pueda ver o se puede escuchar en estos audios de que un familiar del alcalde estaría yendo a las instalaciones de la empresa que ha instalado esta planta y la planta que se encuentra en el distrito de San Vicente a pedir presuntamente coimas Entonces también es por ello que estamos bastante alertados sobre esta situación Ya en los próximos esta es la única planta de oxígeno que no funciona Bueno en realidad la que está funcionando según lo que ha manifestado el señor alcalde en el distrito de San Vicente viene operando de manera regular esta es la planta la única planta que no funciona y todavía tenemos pendiente la instalación de la planta de oxígeno para los distritos de la zona de Lunaguaná Pacarán Zúñiga no imperial En las redes sociales que usted también ha publicado es que se ha perdido una moto Sí bueno he hecho una denuncia pública a raíz de una denuncia pública que hizo un ciudadano en realidad el hecho ha sucedido en el mes de octubre este ciudadano le impusieron una papeleta por más de 2.000 soles y bueno me comenta el joven que como no tenía el dinero le internaron el vehículo en las instalaciones de lo que sería el matadero municipal Camal y que desde ese momento ha estado buscando la forma pues de poder ver su vehículo y que no le dejaban verlo luego el gerente de transporte le pidió que envíe un FUD solicitando ver su vehículo tampoco hasta el mes de diciembre no lo atendieron y este ya hace unos días he presentado en mis redes sociales la contratación policial que ha hecho el joven en la que ha ido y el subgerente de seguridad ciudadana y junto con la policía y la persona no han encontrado el vehículo comentarte también que este tipo de hechos se ha repetido meses atrás entonces mi denuncia pública primero era de llamarle la atención al señor alcalde ya que en las sesiones de consejo él dice que anota pero como le dije en la sesión en la última sesión no solo es anotar señor alcalde es también tomar acciones sobre este tipo de hechos se están perdiendo vehículos menores en las instalaciones de la municipalidad provincial en donde existen cámaras en donde existe personal de guardián pero aún así se están perdiendo vehículos ¿qué está pasando? ¿estaría operando aquí una presunta organización criminal? entonces también hago un llamado al ministerio público ¿cómo es posible que se esté permitiendo que estos hechos se estén dando a vista y paciencia de los trabajadores de los funcionarios pero sobre todo en el rostro del señor alcalde de la municipalidad provincial? usted también ha anunciado que habría acoso dentro de la gestión del alcalde de Seguro Díaz así es dentro de la gerencia de transporte tenemos casos que han sido denunciados a la ZUNASIL por acoso laboral así mismo también tenemos una denuncia por agresiones verbales en su en su modalidad pues de violencia hacia la mujer y al grupo familiar ¿no? que están siendo que han sido derivados al ministerio público esperemos pues que el ministerio público actúe con rapidez sobre este tipo de hechos que no se pueden permitir de ninguna forma y yo condeno todo tipo de hechos de violencia no solo contra la mujer contra los niños sino contra cualquier persona pero sobre todo contra jefes contra funcionarios que haciendo uso y abuso de su cargo y su autoridad vienen ejerciendo sobre trabajadoras de la municipalidad provincial bien, muchas gracias regidoras le dejamos seguir con su labor regidor Cueva acá podemos ir caminando regidor Cueva ¿ah? vamos ahí de ah claro siempre la indignación total acá de nuestro autoridad direta que es el señor segundo día ¿no? de la provincia de Cañete para nosotros es una indignación como regidores agradezco también la visita de los regidores provinciales y ven ¿no? de compartir la misma línea la preocupación para nuestro distrito y la predisposición de diferentes distritos con su presupuesto participativo para otorgar ese tema de la planta de oxígeno ahora nos hacemos la pregunta ¿no? tenemos ya un aproximado de un año que está inoperativa esta planta imagínense cuánto va a costar nuevamente para volverlo a activar ¿no? el mantenimiento el mantenimiento también cada mes el profesional quien va a estar trabajando acá en esta planta de oxígeno o sea hay varias preguntas que están al aire y que no lo vamos a poder solucionar ¿no? acá las cosas son directas ¿no? este señor la irresponsabilidad de cualquier cosa que pueda pasar al más allá con el tema de la mortalidad dentro de su distrito ¿no? por la irresponsabilidad del señor alcalde y su funcionario ¿no? Región Cuevas como para cerrar usted hizo un reclamo en una sesión de consejo sobre el alcantarillado de la zona de San Marco de la Guada ah sí bueno para que sepa en general el pueblo de la comunidad campesina es mala este presupuesto vino en el año 2017 en el venue del señor Nelson Chuy ¿ya? donde se iba a ejecutar la primera y segunda etapa donde solamente se ha ejecutado la primera etapa en el año 2018 y dejó en plazo que en el año 2019 pueda ejecutarse la segunda etapa que es el tema del alcantarillado no se ejecutó por el tema de que hubo este tema de la pandemia ¿no? entonces en el año 2020 el 30 no, perdón sí el 30 de mayo de 2020 los consejeros regionales en una sesión de consejo este virtual declararon por este quitándonos a nosotros el presupuesto de la alcantarillado de San Marco de la Guada que he escuchado por las redes sociales que bueno y también reclamando yo en diferentes sesiones de consejo justamente le hice hincapié al señor al ingeniero Régulo Navarrete y a la señora alcaldesa de poder no de estar viendo esto y darle la mejora para nuestra comunidad bueno se ha dicho que en 15 días se va a observar algunos temas y en un mes empieza a ejecutarse esta obra también hay alternativas en sesión de consejo Lucho y que se vean ya desde ahorita se pongan a trabajar nuestras autoridades que por el lado de la Bidema hay una carretera que llega a la espalda de la capilla de San Marco de la Guada que puede ser una opción el día que puedan abrir toda esta trocha o todo este tema de transporte que se va a dirigir a San Marco de la Guada ya que los vehículos son a mayores tanto en la mañana y en la tarde cuando regresen en la mañana vienen a trabajar y en la tarde cuando regresan a sus casas y va a ser bastante preocupante el tema del tránsito no sé de dónde empezará el tema de la excavación pero también les escuché decir a la señora alcaldesa que es hasta el tema de Puente Rey la parte detrás del mercado de Manzana de las cuales tenemos que nosotros también estar atentos ojo les digo así a ustedes que la región no es fiscalizador nomás la población en sí ya tuvimos la primera etapa del tema de agua un tema de fiscalización donde se demoró el tema de la entrega a la población el tema de agua ahora esperemos que este tema de alcaldarillado sea bien recibido y seamos fiscalizados todos y un pueblo vamos a estar atentos a este tema de esta obra que va a ser beneficio para toda la población y parte del lado subiendo al lado izquierdo del distrito de Mala regidor muchas gracias regresamos con su trabajo fiscalizador muchas gracias muy bien ya no cambió de nombre bueno vamos a cerrar esta transmisión desde el centro de salud de Mala